Buenos días niños, mamitas, papitas, ¿cómo están? Hoy es el último día de la semana, sí, hoy es día viernes 12 de junio y vamos a ver una granja, claro que es una mini, mini, mini granja, para que ustedes más o menos se den cuenta cómo es la granja. Me van a seguir y lo primero que vamos a ver es cómo preparan la tierra para poder cultivar, porque como les había dicho, la granja nos sirve también para cultivar y también para criar animalitos. Ustedes pueden ver ahí cómo tienen en la granja unos limones, cómo tienen algunas cosas en la granja y en la parte de aquí ustedes pueden ver que la tierra tiene como unas montañitas. ¿Con qué hacen esto? Hacen con un asadón, sí, este es del asadón, con lo que les ayuda en la granja para mover la tierra y realizar estas montañitas, en donde la gente siembra y saca diferentes productos para poder comercializar. Bueno, pongan mucha atención y pueden seguir por aquí, van a ir viendo cómo es la tierra. Miren, miren, así es la tierra. Vamos a venir, miren toda esta parte de aquí. Siga viendo. Eso, muy bien, usted puede ver ahí cómo es de grande, miren, este terreno y las montañitas en donde se van a sembrar diferentes cosas. Y en la parte de aquí atrás, ustedes pueden ver una especie como casita. Ahí en la casita sabían dormir las gallinitas, que sabían estar allá en el fondo. Ahí había antes unas gallinitas y en la parte de aquí las gallinitas se dormían. Miren, ajá. Pero como yo les había dicho, las gallinitas son parte de la granja. Recordemos también que parte de la granja eran la vaquita, la gallinita y la oveja, que fueron los animales que yo les envié para que lo recorten. Esta es una idea de cómo es la granja, más o menos, de que ustedes se imaginen. El día de hoy, en su granjita, en su casita de granja, usted va a colocar los animalitos. Y si tiene tierra ahí por su casa, también puede ser unas montañitas de tierra para imaginarnos que vamos a sembrar ahí diferentes cosas para después poder venderlas, que son cosas que nosotros podemos comprar en las granjas. Espero les guste mucho este trabajo, divertirnos con la granja y con los animales. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes.